¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a los mensajes de los ángeles aquí en la familia de Moni Angelitos. Y bueno, yo estoy más que feliz y contenta porque los extrañé muchísimo. Gracias a todos por conectarse el lunes pasado, que tuvimos la gran bendición de tener como invitadaso a Yael Vidente, que estuvo padrísimo. Y se acuerdan que nos dejó un jabón. Ese jabón es para una de las personas que nos haya escrito y demás. Y bueno, pues ya tenemos quién se lo ganó. Entonces en un ratito más no se vaya a desconectar. Vamos a decir quién es el ganón de ese jabón de Arcángel Miguel padrísimo para que se limpien de energía y todo. Y bueno, pues hoy les tengo varias sorpresas. Ahorita voy a saludar a todos. Pero hice una pequeña tirada de tarot angélico para ver cómo va a estar esta semana en general para nuestro hermosísimo país. Y luego las recomendaciones de los ángeles en general a nivel espiritual, emocional y mental para esta semana. Para saber de qué se va a tratar, ¿no? Y saber cómo aprovecharla al máximo. Bueno, pues ya estamos casi... No, pues ya estamos completamente a la mitad del mes de junio. Estamos a la mitad de la mitad del año. Ahora sí, 100%. Entonces todos los que veníamos arrastrando cositas de todo lo que nos propusimos en principios de año, pues ahorita se movieron muchas cosas para varios. Para muchos ha sido un mes de muchos éxitos y para otros ha sido un mes muy complicado en términos de qué todo pasó este mes para obligarnos a hacer un cambio energético, emocional, mental, de todo. Hubo muchos duelos que nos anuncian fines de ciclos para empezar un renacimiento. Así que es bien, bien importante que estemos conscientes de eso. Porque viene ahora la otra parte, ya empezamos la otra mitad del año y entonces en esa mitad empezamos a recoger un montón de frutos. Y se empiezan a activar muchas cosas. Entonces tenemos que estar muy abusados con eso y aprovecharlo al máximo. Entonces yo quiero ir saludando a todos primero. Y Blanca Ríos, buenas noches, ¿cómo estás, hermosa? Mi Tere, Beatriz, besitos y apapachos a nuestros hermanitos argentinos, gracias, gracias de corazón. Infinitas gracias, Aranza, Caviedes, González, ¿cómo estás? Mi Valentina Belén, buenas noches. Mi Blanca Ríos, preciosa, ¿cómo estás? Qué bueno que estás contenta. Y ahorita vamos a los mensajes, mi blanquita hermosa. Angie, ¿cómo estás? Angie BP, qué gusto. Nos estuvimos escribiendo la semana pasada, si me acuerdo. Cristina Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Claudio Guzmán, ¿cómo estás? Ahorita vamos a los mensajitos. Mi Marisela Ruiz, bendecida noche para ti. También manda saludar al señor productor. Gaby Mendiola, buenas noches. Etna Charreón, ¿cómo estás? Buenas noches. Vas a ver que sí, ahorita nos vamos a los mensajitos. Dice, sí, ahorita vemos qué mensajes te mandan Angie, preciosa. Vas a ver que sí. Atenea, Teresa, ¿cómo estás? Cumples años. Acuérdense que cuando sea su cumpleaños nos tienen que mandar por inbox su IFE para que el señor productor apunte y entonces ya me entregue el lunes a quien le vamos a dar su mensajito de cumpleaños. Él ya tiene ahí apuntados, ahorita me los va a pasar. Bueno, y muchísimas felicidades, Atenea preciosa. Que venga este nuevo ciclo, acompaña bendiciones, logros y éxitos. Luego vamos con mi Claudia Egez, ¿cómo estás, preciosa? Belu Redout, ¿cómo estás? Bienvenida, hermosa. Rosa María Corva, buenas noches. Alejandra Salinas. ¿Qué gusto, Edi? Ay, mi Anitzita preciosa, ¿cómo estás? Nayeli Enriquez. Valentina Belén. Diana, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi Pati Apu, muchos besos y a papachos, hermosa. Víctor Suárez, bienvenido, buenas noches. Mi Blanca Ríos. Claro que sí, ahorita vamos a ver a los mensajes. Ahorita nos vamos para allá. Yan, ¿sí me escuchan? Dice Rosa María que no me escucha. Los demás sí escuchan. A ver, avísenos, porfa. También es cumpleaños de tu hijo Andrés Emiliano Atenea. ¡Yíí! Qué padre, ¿cuántos años cumple? Avísame. Lisette Carolina dice, es tu primera vez. Qué padre, bienvenida, hermosa. Miku, Bianca Estón, desde Chile. Besos y a papachos para Chile. Tan hermoso país también. Mi Viviana Mata, ¿cómo estás? Elia Judit Lozano. Mi Maru Villi, ¿cómo estás? Sara Solano. David González. ¡Ay! Besos y abrazos a Perú. Tan hermoso que es Perú. De verdad es impresionantemente bonito. Bueno, aquí ya me puso el señor productor los mensajes para los cumpleañeros. Y ahorita nos vamos para allá. Ahorita los vamos a dar muchísimas gracias, señor productor. Tan guapo y tan inteligente. Bueno, vamos con Pilar Maldonado. Se pone rojo, rojo. Pilar Maldonado, buenas noches. Gaby Torres, ¿cómo estás? Dice el señor productor que no está guapo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, Liliana Faccini, ¿qué tal? Valentina Belén. ¡Ay, qué emoción recibirlos a todos! ¡Mi Ana Lugo, hermosa! Besos y apapachos. Horacio Razo, ¿cómo estás? Liliana. ¡Ay, ya la habíamos leído! Marbella Chávez. Cristina Miguel. R.B. Cam. ¿Cómo estamos? Paola Orozco, mi Pau, preciosa. ¿Cómo estás? ¡Qué emoción! Besos y apapachos también. David González. Juan y Robles. Dice una pregunta. Hice el ritual del amor que compartió ya él. ¿Qué se hace con lo que quedó la vela? Mándale la fotito de tu vela a ya él, a sus redes sociales, para que él te la interprete. En el programa, en el video YouTube, ahí vienen sus datos. Y en el programa el lunes pasado, también ahí vienen sus redes sociales. Él dijo, mándenme la fotito para que les pueda interpretar su vela. Dina Cabello. ¿Cómo estás? Pilar Maldonado. Desde... ¡Ay, ya no olvides de dónde! Porque están entrando varios mensajes. Yuru Hernández. ¿Cómo estás? Gaby Mendiola. ¿Cómo estás? Y Teddy ya vino y me robó mi Kleenex. Bueno. ¿Quién más? Mireya. ¿Cómo estás, hermosa? Qué bonito nombre tienes. Verónica López. Blanca Chacón. Desde Colombia. ¡Uy! Me muero por conocer todos esos lugares. Perú, Argentina, Colombia. Todos nuestros hermanitos. Latinoamericanos, qué emoción. Somos hermanos, hermanos, así de carne de sangre. Somos uno. Todos somos uno. Mucho amor para todos. Y... ¡Ay, gracias, mi Tere! ¿Les gustó? No saben, fue medio complicado poder compaginar agendas con Yael, que lo quiero muchísimo. Y, bueno, le agradezco y le sigo agradeciendo eternamente que haya venido a regalarnos un pedacito de toda su luz. Claudio, bendiciones, amor y bendiciones a todos, a todos. Bueno, pues vámonos a lo que nos truje Chencha, porque si no, no nos va a dar tiempo de darles mensajes a todos. Gracias, Roxana Melo, por compartir. Ahorita nos vamos a los mensajitos. Muchísimas gracias. Miris González, preciosa, ¿cómo estás? Elena Medina. Es que me gusta saludarlos a todos. Si los tuviera aquí, de beso y abrazo a todos, pero pues no se puede. Edi González, ¿es tu cumple también? Híjole, ya me quitó la lista el señor productor. No estás, no mandaste tu IFE, Edi. ¿Cómo eres? Ahorita vamos a ver cómo le hacemos. Ana Pam González, ¿es tu primera vez? ¡Qué emoción, Ana Pam! Bienvenida, gracias, gracias por conectarte. Felicidades por tu cumpleaños. Edi trae un drama, que para qué les cuento. Elizabeth Arriaga, ¿cómo estás? Mensajito pido por la salud de Miguel Arriaga. Está muy delicado. Claro que le mandamos, le mandamos muchos, muchas, muchos, este, mucha sanación a Miguel Arriaga Gómez. Ahorita preguntamos por él. A ver, lo voy a apuntar y por favor, todos vamos a hacer oración por él. Me dan el número ocho con el tema de Miguel. Vamos a ver qué nos dicen ahorita. Ahorita lo checamos, te lo prometo, ¿sale? Bueno, pues trato de leerlos a todos. Dice Bárbara Tosío que su sobrinita cumple años. Sos nun sol moni. Ahorita vamos para leer los mensajes. Dice Adriana Rodríguez. Con todo respeto, sí está guapo el señor productor. Se le vamos dos. Claro que sí, está guapo el señor productor, pero él dice que no. Eddie González. Ay, qué padre que es tu cumpleaños. Pero la reglita es que manden su IFE, porque si no, luego van a decir que nada más a los consentidos les doy mensaje. Susengímenes. Y la verdad es que todos, todos, los 140 que están ahorita conectados, todos, y los que todavía no se conectan, todos son los consentidos. A todos los quiero igualito. David González, ¿cómo estás? Bueno, pues ahora sí. Yes, Herón. Ay, quiero saludarlos a todos, todos, todos. Gracias por conectarse. Gracias por sus mensajitos. Y bueno, vamos a empezar. Silvia Lucero, también desde Argentina. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Gracias, my beat. Claro que sí, ahorita no pierdan la fe. Y ahorita que diga lo de los mensajitos, cuando le diga, señor productor, tiempo de, ahí empiezan a mandar su nombre, mensajito, mensajito, y listo. Sale, si me escriben después del programa o entre semana, no puedo dar mensajes gratis porque estoy trabajando y es momento de dar sesiones. Sale, solo en el programa en vivo doy. Bueno, en el tarot, fíjense qué cosas tan interesantes dicen sobre nuestro país. Lo primero que dicen es que, pues hay una persona que ha actuado un poquito de forma egoísta y testaruda, pero dicen que sobre esa situación hay algo que no se logra, algo negativo que no se va a lograr. Y entonces todo se da en orden de armonía y vamos a estar muy contentos esta semana. Luego dicen que se descubre algo, algo de corrupción o alguna mentira o algo así, y por eso viene algo súper exitoso para nosotros. Algo se para en seco, algo que no era bueno, se para en seco y vienen muy buenas noticias, excepcionalmente buenas para todos, todos vamos a estar celebrando. Dice Arcángel Miguel que a pesar de los contratiempos, las dificultades, los pensamientos confusos que ha habido en general, viene justicia bien hecha y cambios muy buenos para todos. Y finalmente me hablan de que una mujer que había estado muy triste, muy apachurrada, una mujer importante para el país, no sé si sea artista o sea del medio político, diplomático o quién, pero es una mujer muy muy importante, había estado muy triste porque algo no se lo había logrado, pero renace algo para esa persona, para esa mujer. O renace su carrera, resurge o es un embarazo como milagroso, pero de que viene el renacimiento algo y va a estar muy padre. Así que así las cosas de esta semana, así que hay que vibrar así, con fe, con alegría y con mirada positiva, ver lo bueno, lo malo también lo vemos, pero sacamos lo mejor de eso también. Y ahorita, en un corte más, les voy a decir que nos recomiendan para esta semana Los Ángeles a nivel espiritual y así nos vamos a ir. Entonces, no se diga más, voy a empezar a apuntar a ver quiénes se llevan mensajes hoy, además de los cumpleaños. Señor productor, háganos el favor de aventarnos tiempo de sanar. Yo estoy apuntando los mensajes para que, porque como va un poquito con delay, con, sí, con un delay, entonces como que me caen los nombres despuesito de que ya los mandé. Entonces, estoy apuntando un poquito lento, mientras les doy tiempo a los demás de seguir apuntando, de escribir. Y voy a empezar con las cumpleañeras. Sí, los cumpleañeros, no son las o los. A ver, aquí estoy. Apuntando todos los que puedo. Porque soy medio lenta para escribir. No me tienen que dar fecha, nacimiento ni nada. Salen y se preocupen por eso. Con el puro nombre tengo, si se ponen un nombre diferente en su Facebook, sí sería muy bueno que me pusieran el nombre normal. De todas maneras, Los Ángeles nos dan el mensaje. Y Luna, Judy, desde California. Gracias por escucharnos. No sé qué diferencia de horario tengamos, pero con nuestros hermanitos argentinos sí es tan enorme. O sea, los desvelo muy feo todos los lunes. Y aquí están. Así que muchas gracias, de verdad, por conectarse y compartir su energía amorosa con nosotros. Bueno, pues vamos a empezar con las cumpleañeras. Primero, a nivel espiritual, la recomendación que nos hacen Los Ángeles para esta semana es trabajar con nuestro chakra del plexo solar. Este está entre el ombliguito y la pelvis. Y es el del empoderamiento. Yo me empodero cuando solo me dejo afectar por las cosas buenas. Desde las noticias, desde lo que hizo o no hizo una persona, desde lo que me dijeron o no, desde mis pensamientos y emociones, ¿no? Entonces, si yo soy afectada solo por lo bueno, entonces todo me va a salir muy bonito. Pero si me dejo afectar por lo negativo de, ay, Dios mío, ya tembló en tal lugar, a ver si no tembló acá. Ay, Dios mío, es que las noticias dijeron esto. Está muy fea la situación. Si yo me sigo afectando por eso, entonces me bloqueo del chakra del plexo solar. Y además de eso, no me salen las cosas bien. ¿Sale? Entonces, es bien importante que estemos empoderados. Y Arcángel Miguel nos recomienda, para mantener el chakra del plexo solar más fuerte, que se borró el mensaje de los cumpleaños. Perdón, chicos. Bueno. Entonces, Arcángel Miguel recomienda hacer la siguiente oración donde digamos, Arcángel Miguel, te llamo ahora. Por favor, corta los cordones energéticos que conectan mi plexo solar con aquellas personas o cosas o situaciones a las que les entregué mi poder. Y listo, ¿no? Si cada vez que alguien dice algo a ti te afecta un montón, corta, corta cordones energéticos negativos con esa persona para que no te afecte. ¿Sabes? Y bueno, vámonos ahora sí con Kika Vázquez, que es su cumpleaños. Felicidades, Kika. Muchos apapachos. Ricos. Mucha bendición. Y están contigo las hadas. Entonces, las haditas, acuérdate que son los ángeles de lo que crece la tierra para arriba, animales y plantas, y se dividen en cuatro, de acuerdo a los cuatro elementos. Y los cuatro elementos están haciendo equilibrio contigo para que triunfe el amor. Acuérdense que por mil litros de hiel con una gotita de amor se vence toda esa hiel. Entonces, el amor es el remedio adecuado y eficaz para cualquier mal. Entonces, las hadas dicen que te están nutriendo de amor para que tengas prosperidad en todos los sentidos. Que tú solo te enfoques en el amor de todo, en todo, en todo veas amor. Y ellas te están ayudando en la parte material. No te va a faltar nada. Solo te recomiendan irte a un jardín, a un parque, cerrar los ojos y decir, hadas, permítanme sentir su presencia, permítanme conocerlas mejor. Y vamos con Bicha Amaro. Feliz cumpleaños, hermosa. Muchos apapachos. Y Bicha, aparecen contigo las cinco diosas. Entonces, recordemos que las diosas acuerden a nosotros cuando necesitamos ayuda. Pero solo nos pueden ayudar si mantenemos equilibradas nuestras tres energías femeninas. La de la niña, la de la mamá y la de la maestra. En todo lo que hagas, que seas las tres. ¿Y quiénes son las diosas que van a intervenir? Lakshmi, que es la diosa hindú de la abundancia. Brigitte, que es la diosa celta que nos da valor. La Virgen María, que nos ayuda a cuidar, a proteger a nuestros niños o a nuestros seres queridos. Atenea, que nos da equilibrio. E Isis, no es cierto. Atenea, que nos da sabiduría. E Isis, que nos da equilibrio. Entonces, a mantener esa energía equilibrada. ¿De acuerdo? Y vamos ahora con Steven Flores Sánchez. ¡Feliz cumpleaños, Steven! Y bueno, dicen los ángeles que tú tienes un alma muy vieja. Muy, muy vieja. A lo mejor estás joven, todavía muy joven, pero tu alma es muy, 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 muy vieja. Es decir, ya llevas varias vidas en este plano. Y Dios dice que le escribas una carta con todo lo que quieras porque te lo va a conceder. Entonces hay que hacer este ritual muy bonito, donde en una hoja pongas, querido Dios, yo te pido, ¿no? O universo, o como tú le quieras decir. Escribe todo, lo que creas que es posible y lo que creas que es imposible. No importa, tú pide todo. Cuando termines, doblas esa cartita, la guardas en una caja. Y pones tus manitas sobre la caja y dices, Señor, en tus manos pongo mis deseos porque sé que en tus manos hechos son y hechos están aquí y ahora. ¡Y listísimo! Y vamos con Rosa María. A ver, mi Rosa María. Aquí cayó la carta, que salió volando. Dijo, esto es lo que queremos decirle a Rosa María. Y aparece Arcángel Rafael que dice que necesita que estés dispuesta a perdonar. No que hagas una acción de perdón como tal, pero que estés dispuesta. Y que lo único que hay que hacer es invocar a Arcángel Rafael y decir, Arcángel Rafael, te llamo ahora. Estoy dispuesta a perdonar. Ah, en ese momento te van a pasar un montón de cosas por la cabeza. No cuestiones. Aunque no sepas por qué, tú deja que los sangritos te pongan todo en la cabeza. Y cuando terminen esas imágenes y liberar este enojo aturado en mi cuerpo físico, mental y emocional. Aquí y ahora. Y ya con eso. ¿Sale? Y bueno, vámonos con uno más y cerramos. Ah, Rosa María Corva, sí es cierto. Bueno, ya te dio el mensajito a los ángeles. Pero, fíjate, dice Rosemary Hermosa que tú me mandaste un mensaje donde dijiste que en el programa pasado le preguntaste a Yael si una persona había trascendido. Entonces, trascender significa cruzar la luz. Y él no, yo no recuerdo que te haya dicho que no. Lo que pasa es que dos personas preguntaron lo mismo. Entonces, él respondió a la segunda. Entonces, cuando yo le pregunté, oye, ¿de fulanito? Ah, no, yo dije del otro. Pero de él creo que no alcanzo a contestar. Pero, por supuesto, que él trascendió, está en paz y está contigo. Está al pendiente de ti y te está ayudando a solucionar muchas cosas. Pero dice que es tiempo de volar, de florecer y renacer. Que no te puedes estancar. Tienes que salir adelante. Él está feliz de todos los cambios que has hecho y todas las decisiones que has tomado. Entonces, que no tengas miedo a resurgir porque resurges y todo va a salir bien. I think he's hungry because he's sound his food. Ah, perdón. Tienes sacada de papás perrunos porque el teddy está. Qué bueno. Ok. Entonces, de todas maneras vamos a sacar una cartita por él, mi Rosemary hermosa, a nivel espiritual. ¿Qué te quiere decir? Fíjate. Aparece Arcángel Miguel. Dice que tienes muchos pensamientos negativos. Que tanto él como tu marido están abriéndote caminos y te están facilitando las cosas, pero con pensamientos negativos, emociones negativas, recuerdos negativos que deambulan por tu cabeza, hace que ellos no puedan continuar abriendo tus caminos. Entonces, dice Arcángel Miguel, no te preocupes, eres humano, a los humanos les pasa normal. Solo vigílate y cada vez que te caches pensando diciendo algo negativo, di cáncero, transmuto y elimino. Para que eso no te agobie, no te mortifique y ellos puedan seguir ayudándote a abrirte los caminos. Bueno, vámonos entonces a tiempo de orar. Entonces, acuérdense de escribir sus agradecimientos de esta semana. Es muy importante agradecer. Cuando agradecemos, nos hacemos acreedores a más bendiciones. Y causamos un montón de bendiciones en el mundo. Para enfermos, para ancianos, para niños, para personas de otros países, para la paz y la armonía en el mundo. Es muy importante agradecer. Es parte de nuestro crecimiento. Así que, señor productor, no sale más y aviéndenos tiempo de orar. Ok, pues yo sigo apuntando a mucha gente, pero no sé si nos va a dar el programa para tanto mensaje. Pero esperamos que sí, somos 184. Sí, señor, cómo no, buenas noches a los 185 ya. Gracias, 187. Ok, muchas gracias. Bienvenidos. Y bueno, pues vámonos a los agradecimientos. Yo quiero empezar por agradecer que fue posible hacer el programa con Yael por los mensajitos que nos dio. Quiero agradecer también por los videos que hicimos con mucho amor con Ivonne Casillas. No se los vayan a perder, de veras, es una delicia lo que ella nos regaló. Fue muy, muy bonito. Así que no se los pierdan. Entonces, yo quiero agradecer que todas las personas están queriendo compartir su luz con todos nosotros. Y que aceptaron, nos dieron el sí. Y quiero agradecer porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque estamos conectados aquí el día de hoy, porque tuvimos una nueva oportunidad el día de hoy, porque la estamos teniendo en este momento. Agradezco la vida de todos ustedes, la salud de todos ustedes. Y agradezco que mi mamá regresó con bien de su viaje a México. Así que estoy feliz y contenta que ella está acá con nosotros otra vez. Bueno, y vamos a leer los agradecimientos de todos ustedes. Ay, gracias, mi Rosemary preciosa. Pues no se me va luego con tanto mensaje, me cuesta a todos. Pero trato de estar al pendiente de todos, ¿no? Dice Horacio Razo, yo agradezco el tiempo que paso junto con mi familia y amigos. Gracias, Horacio. Amén, amén. Dice Cris, gracias por todo. Amén, amén, Cris. ¿Quién más agradece? Sí habrá fotos, Clau. Tenemos un montón de fotos. Tenemos fotos de aquí para finalizar el año. Así que estaremos con poquitas para dar tiempo también a mensajes. ¿Sale? Cris Gutiérrez dice, agradezco por todo en mi vida. Mil gracias. Qué bonito. Amén, amén. Mi Pati preciosa dice, agradezco el amor de mi familia. Qué belleza. Amén, amén. Juani, todavía no vamos a las peticiones. Ahorita que entremos a las peticiones, cópianos este texto, por favor. Gracias, mi Tere. Bendiciones. Diana dice, gracias por las familias que tenemos. Amén, amén. Gracias. Cristina Miguel, gracias por mi nuevo trabajo y gracias por mi perrita que es un angelito terrenal. Qué belleza, ¿verdad? Son una cosita preciosa. Nuestras mascotas son hermosísimos. Dalia Ledesma, ¿cómo estás, hermosa? Ahorita vamos a los mensajitos. Mi Marisol Montes dice, agradezco mi nuevo trabajo que llegó como bendición para mí y mi familia. Qué bendición, mi Marisol hermosa. Estoy muy feliz por ustedes. Y dice, Víctor, agradezco, agradezco estar con mis hijos. Amén, amén. Víctor, qué bendición. Aranza Cabiedes dice, agradezco por mis vacaciones, por el crecimiento y las oportunidades que he tenido, así como los mensajes que me han llegado por la compañía de mi mamá. Qué bonito, qué bendición. Amén, amén. Moni Cuña dice, agradezco por poder escucharte y verte, Moni, y por toda la audiencia y todas las personas del mundo. Ay, qué bonito, Moni. Muchas gracias, amén, amén. Angie dice, agradezco tener a mi familia y ser bendecida. Y mis ángeles, qué bonito. Amén, Angie, preciosa. Vámonos con dos más para irnos a más mensajes. Les late. Diana Elizalde dice, agradezco por las oportunidades que tuvimos, tenemos y tendremos. Amén, amén, hermosa. Ay, mi Soni, gracias, gracias por lo que nos dices, gracias. David González, ahorita vamos a los mensajes. Adri, Rodríguez, yo agradezco el tener con vida a mis papás. Uy, sí, es lo mejor que hay en este mundo. Nuestros papás y tenerlos con vida es una gran bendición. Amén a todos sus agradecimientos. En este momento esparcimos polvitos mágicos por todo el planeta Tierra. Le están cayendo bendiciones a muchas personas que estaban tristes, desoladas. En este momento estamos logrando milagros y bendiciones. Gracias, gracias a todos. Y no se hable más, vámonos a tiempo de sanar. Ay, me olvidé. Sí, se me salió a decir chin, se me olvidó. Es que vamos a decir quién es el ganador del jabón. Señor productor, díganos. Aquí, ¿quién se ganó el jabón? Felicidades, mi Marisela Ruiz. Échanos un mensajito para ponernos de acuerdo y entregarte tu jabón. Gracias, Yael, por ese jaboncito. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, vámonos a los mensajes. A nivel emocional, dicen los ángeles que esta es una semana de victorias y triunfos. A veces nos imaginamos que la victoria es conquistar el mundo, que me suban el sueldo, tener un mejor puesto, que fulanito me diga que sí quiero ser su novia. O sea, a veces las victorias pueden parecer muy pequeñas, pero a veces la victoria es sobre mí misma, ¿no? Triunfar sobre mi ego, mantenerme con pensamientos positivos, que todo me salga bonito esta semana. Etcétera, hay de victorias a victorias, pero las victorias que nosotros pensamos que son pequeñitas, hacen la diferencia en todo lo que hacemos y en todo lo que nos rodea. Así que, esta semana es, el mensaje es, tus deseos se están concretando, sigue como vas, no pierdas de vista tus deseos, los estás a punto de concretar. Así que, echarle muchas ganas y vamos ahora sí con Miguel Arriaga Gómez. Dice que él quiere saber principalmente su salud. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos y a ver si nos... Porque muchas veces la salud se afecta por un pensamiento o una emoción que traemos o una angustia. Entonces, fíjate, dicen los angelitos que lo que necesitas es apapacho y amor. Entonces, aparece Chantal y dice que vienen cosas bonitas en el amor. Ya sea que se renueve el amor en una relación actual o venga una nueva, lo que sí es 100% seguro es que te están ayudando a abrirte, a dar y recibir más amor. A limpiar todas las cosas negativas del pasado con respecto al amor, para que hoy estés listo para disfrutarlo y al máximo. Y eso pues va a sanar tu corazoncito y va a sanarte a ti en todos los sentidos. Vámonos con Eddie González. Eddie, aparece Serafina que es el ángel de las familias. Dice que viene un cambio padrísimo para tu familia o algo extra llega y aparece. Entonces, esto va a traer energía bien positiva. Tu familia va a estar padrísimo. Vámonos con Elia Yudith. Elia, preciosísima, aparece Ópalo que es el ángel guardián de los hijos y nos viene a recordar que nuestro verdadero papá es Dios. Y que nada nos va a faltar y que él está con nosotros dándonos todo, 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 todo. Y también, si tenemos hijos, pues a los hijos los está proveyendo y no va a permitir que nada negativo les pase. Entonces, Ópalo da su mensaje claro y contundente de forma bien bonita. Bueno, vámonos con... Yo voy a apuntar porque si no... Si no se me van... A ver, voy a apuntar dos más. Ok, vamos con Elia Yudith. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Elia preciosa. Híjole, aparece de Sire que dice que las opciones que están ahorita no son las que más me gustan. Y además te convienen que no te precipites ni te acelies en toda una decisión. Porque si te esperas un poquito, vienen mejores opciones. Pero además, un ser querido que ya falleció te está ayudando a detenerte y te está tratando de dar mil mensajes y mil señales para que veas lo que realmente te conviene y no te desesperes. Entonces, abusada con esos mensajes y esas señales. Aparece ahora a Ibilis Pincen. A ver si lo apunté bien. A ver, para ti aparece Brígida. Y dice Brígida que debes de tener cuidado y analizar más a fondo una situación. Porque puede ser que te estén ocultando información o que no te estés dando cuenta de algo. Entonces, que estés abusada. Igual, no dejarte llevar por los impulsos negativos. ¿Sale? Vamos con Erika Gatica. Erika, hermosísima. Aparece Daniel, que es el ángel del matrimonio y la pareja. Y dice que te está ayudando a que puedas estar en una relación completamente sana y amorosa. ¿Sí? Y sobre todo, que la puedas disfrutar a tus anchas. Sin ningún pensamiento negativo que la esté obstaculizando. Vamos con Nancy Rojas. A ver qué nos dicen para ti, mi Nancy linda. Nancy, aparece Rosetta. Dice que viene una misión bien bonita con una bebé, con una niña o con mujeres más jóvenes que tú. Y esta misión está cargada de un montón de bendiciones. Disfrútalo porque dicen los agentes que sobre todo estés pendiente de todo lo que te va a estar rodeando. Porque por ahí vienen cosas muy bonitas para ti. Y bueno, vámonos a un mensaje más para que nos dé tiempo. Y vamos con Alex Alita. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Aparece Serena. Este es el ángel de la abundancia. Dice que no te agobies por la lana ni porque tus gastos estén cubiertos. Porque Dios está encargado de que te llegue la abundancia. Pero Él sabe por dónde y cómo. Entonces, no te preocupes. ¿Sale? Y bueno, ahora sí, señor productor. Aviéntenos. Tiempo de orar. Escriban sus ofrendas esta semana. Cuando nosotros ofrecemos, porque si nomás no la vivimos, pide y pide. Pero no ofrecemos, no ponemos un granito de nosotros. Entonces, como que tenemos el círculo de la abundancia. Es dar y recibir. Así que ofreces hoy que sea bueno para ti y bueno para los demás. Señor productor, aviéntanos tiempo de orar. Ok, perfectísimo. Bueno, pues acuérdense que vámonos con las ofrendas. Y en lo que van regresando todos poco a poquito. Yo sigo apuntando y a ver si nos da tiempo de darle mensaje a todos. Sigo. Ok. Bueno, vámonos a ver quién empieza a ofrecer. Dice Consuelo Villarreal, encontré un trébol de cuatro hojas. ¡Qué bonito! El trébol de cuatro hojas simboliza que estás haciendo buen uso de tu don de manifestación y tu don de creación. Por lo tanto, viene buena hacerte. Es decir, buenos resultados gracias a ti. Entonces, te lo viene a recordar. Eso está padrísimo. Y bueno, vamos a ver quién ofrece. Bueno, yo quiero ofrecer esta semana en seguir haciendo mucha oración y meditación por la paz en nuestro mundo precioso. Por todos los gobernantes del mundo para que Dios les dé sabiduría y actúen de buena fe y con mucha sabiduría. Ofrezco por oración para que seamos capaces de ver más en todo lo que nos parecemos y no en nuestras diferencias. Que nos unamos y no estemos separados. Que estemos todos unidos viendo el uno por el otro. Así que ofrezco seguir haciendo oración y meditación. Dice José Ignacio Valderrama, buenas noches, estoy mal en todo. Bueno, pues no estás mal en todo porque estás aquí con nosotros y nosotros somos tu familia y te apapachamos y te mandamos muchas bendiciones. Y acuérdate lo que dije al principio del programa, estamos a la mitad de la mitad del año. Entonces todo lo que no iba bien no lo muestran para recapitular y poder lograr nuestras metas que nos propusimos a principios de año. Si íbamos por un camino equivocado que no nos estaba llevando a lo que pedimos a principio de año, nos acomodan y nos enderezan. Entonces, y acuérdate que siempre después de una tormenta viene una lluvia de bendiciones. Así que no decretes que estás mal en todo porque si no lo atraes más. Aunque te entiendo lo desesperado que se siente uno cuando las cosas no salen bien o se nos juntan las cosas, sí tenemos esos pensamientos. Bueno, dice mi hermano Adán, ¿me puedes mandar un mensaje por su salud? Híjole, ya no alcancé a leer. Pero bueno, ahorita vamos para allá. Vamos a ver quién ofrece. Dice Pilar Maldonado, ofrezco ser paciente y amorosa. Muchísimas gracias, amén, amén. Blanca Ríos dice, ofrezco bendiciones a todos, amor y paz. Amén, amén, mi Blanquita preciosa. Dice Pilar Maldonado, perdonar y pedir perdón. Qué belleza, Pili. Amén, amén. Eri Ortega dice, agradezco por mi familia y pido los niños desamparados. Bueno, ahorita estamos en las ofrendas, Edi, preciosa, pero muchas gracias. Mireya Gutiérrez dice, ofrezco mis oraciones para que este país sane. Hecho es, hecho está. Gracias, Mireya. Amén, amén. Nancy Rojas dice, yo también he soñado con una niña muy hermosa. Muchas gracias, bendiciones. Pues ya no tarda mi Nancy, hermosa. Aranza Caviedes dice, ofrezco estudiar más, mejorar mi disciplina, no contestar, ser más movida y ayudar a los demás con lo que pueda. Qué bonito, Aranza. Amén, amén. Y mi Carla Constantino dice, ofrezco apoyar mucho más a las personas a mi alrededor. Amén, amén. Ana Pam dice, ofrezco reconocer mis miedos y bajar la guardia. Qué bonito. Lo vas a lograr, Ani, preciosa, amén, amén. Viviana Martuccio dice, ofrezco ponerle más paciencia a mi hijo y mi nuera más paciencia, paciencia. Sí, más entendimiento, porque cuando uno dice paciencia nos ponen más a prueba con situaciones para ser pacientes. Mejor di entendimiento y listo. Sale preciosa. Bueno, dice Cris, ofrezco bendiciones. Qué bonita ofrenda, Cris. Muchísimas gracias. Dice, ya no alcancé a ver de Cristina. Dalia, ofrezco enforcar, Rosa María, ofrezco por los mensajes recibidos y hoy quedo más tranquila con lo que me dices. Carolina dice, ofrezco apoyar a los más necesitados. Tere Beatriz dice, ofrezco mis oraciones por mi país, por la salud de mis seres queridos. Qué bonito, mi Tere. Amén, amén. Rom Lau, ofrezco oración para todos los enfermos. Y ya no alcancé a leer. Bueno, gracias a todos por sus ofrendas. Gracias, gracias infinitas. En este momento todo lo que estamos ofreciendo son como canastas, ¿no? Donde estamos generando abundancia en el mundo, paz, hermandad, tranquilidad, amor. Gracias, gracias a todos por participar en esto. Hecho es, hecho está. Y no se hable más. Señor productor, hoy tenemos fotos. ¿O no nos va a dar tiempo? Unas dos fotitos. ¿Nos da chance? A ver, aviéntennos una foto antes de irnos a más mensajes. Bueno, pues tenemos aquí la foto de Anaí Tell. Fíjense qué cosa tan bonita. Porque si vemos en la foto del lado derecho, o sea, porque el señor productor hizo varios, este, varios zoom de la misma foto. Por ejemplo, podemos ver que está, bueno, el sol, ¿no? Que se ve todos sus rayos esparcidos. Que cuando logramos captarlo así, es el Espíritu Santo que está listo para descender sobre nosotros. ¿Qué quiere decir Espíritu Santo? Como ese Espíritu noble y amoroso que realmente somos. De donde venimos. Es esa fuente de amor que nos creó y de donde venimos todos. Y que siempre está ahí disponible para nosotros. Y que a veces, en lugar de reinar ese ser amoroso, reina nuestro ego. Nos gobierna. Entonces, cuando está ahí, es una señal de aquí estoy, listo para descender sobre ti. Y que pueda yo ayudarte en tus decisiones, en tus palabras. Y que todo sea basado en el amor. Regresarte a la fuente del amor de donde perteneces. Y luego se ven unas arcoiris alrededor. Los arcoiris, recuérdense que es Metatron. Que es la unión de los siete principales arcángeles hechos uno. Que nos dice, estás en un momento ideal perfecto para confrontar y generar cambios positivos para ti. Y finalmente se ve una lucecita aparte. Que esa lucecita siempre representa tanto a los maestros ascendidos como un ser querido que falleció. Que nos están dando la sabiduría para actuar y poder salir del atolladero. Que estamos como estancados o atrapados en una situación y no podemos salir porque nos da miedo confrontar o los cambios. Así que ahí tienes tu mensaje, Anaí Teil. Gracias por compartirnos tu foto. Y en el... bueno, de una vez vemos la siguiente foto. Ahí está una foto de Araceli González. Y es casi igual. Si se fijan, es muy parecida. Entonces ahí sale otra vez el espíritu amoroso del que todos venimos. Una luz arriba. Pero ahí en lugar de aparecer el arcoiris, aparece el color violeta. El violeta habla del Dharma, de la transformación, de la transmutación. Luego de haber aprendido, transmutamos, generamos y crecemos. Y cuando crecemos, nuestro imán interno cambia. Y empezamos a traer todo lo nuevo, lo diferente, lo que es mejor para nosotros. Entonces ahí es bien importante no aferrarse a nada ni a nadie. Genera, experimentar esa sensación de vacío para poder recibir lo nuevo. ¿Ok? Ahí está tu mensaje, mi Araceli González. Y bueno, veremos si al final nos da tiempo de otra foto más. Así que señor productor, no se digan más y aviéntenos. Tiempo de sanar. Gracias, gracias a todos por sus mensajitos. Me encantó que Fati dice paz, hermandad y unión. Eso es lo que necesitamos. No separarnos, que si unos son pobres, que si otros son ricos, que si unos son morenos, que unos son blancos, que si unos son de aquí, de un partido, de otro, de una religión. No, no, no. Todos somos la misma cosa, representados de forma diferente, pero todos somos igualititos. Y todos tenemos más en común de lo que nos imaginamos. Poder lograr ver ese amor divino en cada uno y que todos somos hermanos hace la diferencia. Gracias, gracias por eso. Y bueno, vámonos a los mensajes. A nivel mental, dicen los angelitos que trabajemos la pasión. La pasión se refiere a reencender nuestras llamas internas. Recordar por qué estamos aquí, para qué vinimos, de qué estamos hechos. Todo lo que hemos logrado en el pasado y saber que podemos lograr lo que sea que nos propongamos. No importa si nos caímos, si nos resbalamos, si nos raspamos, nos levantamos, sanamos y volvemos a salir adelante. Y salimos adelante mil veces mejor. Entonces, de eso se trata. De eso se trata este momento. Reencienan sus llamitas internas. Si no lo quieren hacer por ustedes, háganlos por el mundo. Nada más piensen, si piensen que su problema es muy duro, muy terrible, piensen en las personas que no tienen que comer. Piensen en los niños que están abandonados, maltratados y necesitan de ti, de ti, que estés bien, que estés positivo, que salgas adelante. Necesitan tu energía, tu pasión por vivir, que recuerdes quién eres y qué estás hecho. Te necesitamos. Necesitamos toda la magia que llevas dentro, toda la luz que llevas por dentro y que saques lo mejor de ti. No importa con, sin y a pesar de. Saca lo mejor de ti. Y bueno, vámonos a los mensajes a nivel mental. Vamos a ver a quién le toca. Ahora, tengo aquí a Cristina Miguel Contreras. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Cristi preciosa. Cristi, alguien preguntaba que si iba a tener un bebé. Sí, sí iba a tener un bebé. Es más, hasta dos. Pero ya no pude ver el nombre. Bueno, aquí Cristina Miguel, aparece el ángel de la gratitud. Te va a dar señales en color azul. Y dice que te están ayudando a que veas todo lo que sí tienes en vez de lo que no tienes. Para que permitas que los regalos que tiene el universo para ti lleguen más rápido. Vamos con Gaby Torres. Mi Gaby preciosa. Dicen los angelitos, aparece el ángel de la abundancia. Te va a dar señales en color verde. Dice que ya estás en el camino completo. La abundancia y la prosperidad. Que vas bien, que sigues como vas. Que no dudes. ¿Sale? Que no te cuestiones tanto. Jean García. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Jean. Dicen los angelitos. Que le tienes que hacer caso a toda la clarividencia que vas a tener en este momento. Espero que me estés escuchando con los ladrillos de Teddy. ¿Qué pasó, Teddy? ¿Qué pasó, gordo? Bueno. Ah, ok. Bueno. Entonces, dicen los angelitos que vas a estar soñando mucho. Que te vas a estar imaginando muchas cosas. Vas a estar muy clarividente. Entonces, todo lo que veas con tu imaginación son visiones reales. Hazte caso porque por ahí te están guiando. Pediste tanto, tanto la guía que ya te están guiando por ahí. ¿Sale? Verónica Oseguera. A ver, Vero. Pues padrísimo. Dice en Los Ángeles que te prepares porque vienen muy buenas noticias. Y te vas a poner súper contenta. Entre más contenta estés ahorita, más rápido llegan esas noticias. Entonces, abusa Daxa. Vamos con Roma Lau. Y hasta la abuelita hablándole ante ti. Y el señor productor nada más estira los bigotes. Bueno. Roma Lau. Aparece el ángel de la despreocupación. Te va a dar señales en color amarillo. Y dice que todo lo que ahorita te preocupa y te agobia, no va a pasar a mayores. Se van a desvanecer los problemas así como las nubes en el cielo solitas. Sin que tú hagas nada. Te pide que estés en paz y en calma. Vámonos con uno más. David González. Eres tocallito de apellido, David. Y bueno. Aparece el ángel de la claridad. Te va a dar señales en color verde. Y dice que algo está a punto de saberse que va a ser bueno para ti y a tu favor. Y eso va a hacer que los demás digan, mira, David estaba en lo correcto y no lo vimos. Y eso va a ser muy bueno para ti. Pero además viene un ascenso para ti a raíz de esto. Un crecimiento, una mejora de algo que ni te imaginas. Así que, celébralo desde ahorita. Y ahora sí. Vámonos a las peticiones. Entonces, escriban una o dos peticioncitas para que nos dé tiempo de dar los mensajes de canalización. Que aquí ya tengo varios escritos. Pero voy a ver si nos da tiempo de más. ¿Ok? Entonces, escriban sus peticiones. Señor productor, aviéndenos. Tiempo de orar. Ok, dice Verónica Gabriela Cabaña. Cariños y bendiciones desde Formosa, Argentina. ¡Ay, qué belleza! Vamos a ver si ahorita te toca mensaje, Vero Preciosa. Porque me quedan al final los de canalización. Espero que me alcancen todos. Bueno, entonces vámonos a las agradecimientos. Vamos a ver quién, que diga las peticiones. Vamos a ver quién pide. Dice Moni, por favor, yo quiero mensaje por mis hijos Andrés Felipe Camacho Corva y María Angélica Camacho Corva. Ok, ahorita vamos a los mensajes, este, mi Rosemary. Pero ellos están muy bien. Son seres, los dos son arcoíris, ¿eh? Así que los dos. Mucha gente que cree que un niño arcoíris es aquel que primero la mamá perdió varios bebés y luego nació y entonces ya nació arcoíris. No todos los bebés que nacen después de esos son arcoíris. Hay unos que nacieron sus hermanos sanos y luego viene él también súper sano y es arcoíris. No es precisamente eso. Ya les haré un video en YouTube donde explico qué es un niño cristal, índigo y qué es arcoíris y cómo se puede aprovechar eso, ¿no? Y quiénes son los adultos, pero no nada más hay niños. Mónica Acuña desde Uruguay. ¡Qué bonito! Saludos hasta Uruguay. David González dice, siento que soy muy espiritual, quisiera saber qué tan cierto es lo que presiento. Mira, muy sencillo. Lo que te llega solito es un presentimiento, es tu intuición, es tu clarividencia. Y lo que viene generado en tu cabeza es eres tú. Es bien fácil y eso por cierto. Es bien importante que confíes en ti. ¿Sale? Bueno, gracias mi Lauri, preciosa. Pues sí, Teddy está bueno. Hoy está de mami, mami, mami. Ok. Ay, Liz, tú lo vas a descubrir. Es como si estás ayudándole a estudiar a tu hijo y le das todas las respuestas, pues no va a aprender. Entonces los angelitos nada más te dijeron, abusada, porque hay algo que no estás viendo. Así de sencillo. Entonces poner más atención, porque no estamos tan ensimismados en nuestras cosas o en lo que creemos importante y no nos estamos dando cuenta de otras. ¿Sale? Bueno, vamos a ver. ¿Quién pide? De nada, mi Jean García, con mucho amor. Ok, vamos a ver. Ay, no veo peticiones. Ah, dice mi Rosemary. Ay, pido porque mi papá acepte que se está quedando sordo y acepte usar un aparato para que no se encierre en su mundo. No podemos pedir por el libre albedrío de los demás, pero sí podemos pedir que venga lo mejor para tu papi con respecto a sus oídos, ¿no? Que los angelitos le den sabiduría para las decisiones con respecto a su oídito. ¿Sale? Hecho es, hecho está. Atenea Teresa. Dice, pido por mi casa, mi carro, mi trabajo bien remunerado, amor, armonía, paz en mi familia. Hecho es, hecho está, mi Atenea preciosa. Marisela Ruiz dice, pido porque mi hija logre quedar en la escuela, que ella desea tanto. Gracias, gracias. Amén. Hecho es, hecho está. Moni Anaya dice, por mi familia. Hecho es, hecho está. Vero Cap dice, sabiduría y protección. Hecho es, hecho está. Concepción Reina Gil, pido por la salud mental de mi hijo. Hecho es, hecho está, preciosa. Claudia Herrera, Claudia, perdón, dice, pido más respeto, amor, conciencia para todo el mundo. Hecho es, hecho está. Elia Judit, pido por la salud de Esther, que está enfermita. Hecho es, hecho está. Yo pido mucha salud. Ay, era la de Sony. Ah, se están yendo muy rápido. A ver, me voy más abajito. Dina Cabello dice, pido por que bebé llegue lleno de salud. Así es, hecho es, hecho está. Jack Pacheco, pido que se me abran los caminos. Hecho es, hecho está. Ana Pan, pido por la unión en amor de mi matrimonio. Hecho es, hecho está. Amén, amén. Mirna Saenz, que se resuelva lo de mi hermano Adán. Hecho es, hecho está, preciosa. Vas a ver que sí, está en buenas manos. Nancy Rojas, yo pido por la salud de mis padres y de mi abuela, por todos los enfermos de cáncer. Hecho es, hecho está. Amén. Y me uno a esa petición preciosa. Luz Vili, pido por salud, consejo y abundancia. Amén, amén. Blanca Chacón. Ay, ahorita vámonos para... Hijo, eso en una sesión te dicen los angelitos cuáles son tus dones. Ana Enrique, pido por mis hijos su salud y por su trabajo. Y me voy a una más. Juan Carlos Cárdenas dice, te pido por mi familia. Hecho es, hecho está. Y yo quiero pedir por las peticiones de todos ustedes. Pido por la salud de mis tíos, de todos mis tíos. Tanto la familia de mi mamá como de mi papá. Pido por la salud de toda mi familia, por en especial de mis tíos. Pido en especial mucho, mucho por la salud de mi tío Memo y de mi tía Yola. Que Diosito, que Diosito los apapache mucho. Que esta noche los angelitos les den mucha sanación. Y que Dios nos permita ayudarlos y apoyarlos mucho. Pido muchísimo también por el bienestar. Y la salud de todos los niños de la calle. Pido muchísimo por la paz en nuestro mundo hermoso. Pido por nuestro país México divino y por todos nuestros países hermanos. Por nuestro país hermano Venezuela en especial. Y pido por el amor en el mundo. Que reine la paz y el amor en el mundo. Hecho es, hecho está. Y vámonos a cerrar el programa con los mensajes de canalización que tenemos para ustedes. Y la bendición de los angelitos. No se vaya. Señor productor, aviéndenos. La última parte de Tiempo Sanar. A ver, mi Valentina Belén pregunta que si sigue por el camino en el que va. Que si ese es su camino o no. Vamos a ver, aquí tengo el tarotcito. Yo sentí que sí, que es tu misión. Dicen los angelitos que por qué dudas. Contestan que sí, con éxito y seguridad. Sale el próximo lunes voy a hacer varias preguntas así. Con el tarot angélico, ¿sabes? Para que estén abusados. Y bueno, vámonos a la canalización con Celeste Jiménez. Mi Celeste. Los ángeles dicen que te van a estar dando señales con color azul. Con azul fuerte. Para que no dudes con la decisión que te corresponde. Y me ponen una bandera que tiene estrellitas. Pero no es, es, tiene azul, tiene estrellitas. Y esto es lo que veo. Dicen que te van a dar señales con eso. Que viene un viaje muy importante que no puedes dudar. No puedes dudar de ti. Tienes que estar segura de ti misma. Estar con Ángel Miguel contigo, dándote valor, coraje. Porque vas a dar un gran paso con sabiduría. Con templanza. Y vienen muy buenos resultados. Te piden que no dudes, que estés tranquila. Porque el amor y la fuerza de Dios está contigo. Qué bonito. Bueno, pues vamos ahora con Blanca Chacón. Mi Blanca hermosa. Los ángeles están atendiendo mucho tus piernitas. Recuerda que las venas son el conducto que lleva la sangre a nuestro cuerpo. Es decir, la sangre representa la felicidad. Entonces, las venas son el conducto que reparte la felicidad por todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros pensamos que no nos lo merecemos. Y sentimos mucha culpa por lo que sea. Y no nos permitimos al 100% ser feliz. Frenamos nuestra circulación. Frenamos la circulación de la felicidad en nuestra vida. Y sobre todo en los pasos que damos. No nos permitimos disfrutar cada logro, cada paso que damos. Entonces, los ángeles están sanando tus piernitas. Y están abriendo nueva cuenta esas vías donde se conduce la felicidad para ti. Te piden que por favor sepas que eres un ser divino, amoroso, perfecto. Que Dios te ama, te adora. Que fuiste hecha con amor y con un propósito. Y que por ningún motivo debes de sentir culpa. Que todo lo que has hecho, lo has hecho como has podido. Y has aprendido y has crecido mucho. Que te tengas paciencia, amor y respeto. Y que cualquier cosa que te dé culpa concentra mejor tu energía en arreglarlo, en solucionarlo. En sustituirlo por algo mejor. Pero permítete ser feliz cada momento y cada instante. Entonces, los ángeles de la sanación estarán abriendo los conductos de la felicidad para ti. Te darán señales en color verde y con el número 5. Vamos con Pilar Maldonado. Mi Pili preciosa, te dan señales Los Ángeles con el color morado. Dice que atravesaste por un periodo de mucho aprendizaje. Tomaste en nota lo mejor para ti. Y ahora esos conocimientos los vas a poner en práctica. Vienen cosas muy bonitas en el amor, de pareja, de unión, de fraternidad. Buenas amistades. Es momento de recibir y dar, pero sobre todo permitir a la gente que te dé. Es un regalo que tú le das a la gente de darte a ti. Cuando uno da, uno se siente muy feliz, muy pleno. Permítelos a los demás. Eso. Y me ponen una casa con una alberca, un jardín muy grande atrás. Y en una reunión y una celebración bien bonita, vas a recibir demostraciones de afecto y agradecimiento. Y te vas a dar cuenta que todo ha valido la pena, que el esfuerzo valió la pena y que las semillas que sembraste están dando frutos. Muy pegadito a ti, Arcángel Uriel, con sabiduría. Y vámonos con la penúltima canalización de hoy. Vamos con Deli Rodríguez. No sé si es Deli o Dolly. Ay, espero haberlo escrito bien. Bien, bueno, los angelitos nos dicen que has estado recordando vidas anteriores en tus sueños. Has estado soñando como muy raro y despiertas toda sacada de onda. Es bien importante que no te claves en los sueños porque solamente te conectaron con vidas anteriores para que te quedas con la sabiduría y no con lo malo. Porque esa sabiduría te sirve para lo que estás viviendo hoy. Te están llegando buenas ideas. Te están llegando inspiración. Con todo escríbelo y con una letra G de gato algo se resuelve y se concreta. Y con una letra R algo se activa. Y vas a estar súper contenta, súper feliz. Y bueno, hay que estar concentrada en empoderarte porque tu colo está un poquito lastimada, tu pancita. Y está irritada por eso. Pero ahorita se va a limpiar cuando empieces a trabajar mucho en el decir, A ver, esto me sirve, me lo quedo. Estos pensamientos y emociones no me sirven. Las desecho, las libero al cielo para que las transmuten y las sanen. Y solo me quedo con lo bueno. ¿Sale? Ese es el aprendizaje en el que estás. Pero sí vienen cosas bien bonitas. Con, pues sí, o sea, de éxito, de prosperidad, pero sobre todo también de amor. Estos angelitos dicen que tengas paciencia. Bueno, y vámonos con el último de hoy con Vero K. Vero Linda, fíjate, dicen que en muchas vidas anteriores, muchas, muchas vidas atrás, por tu culpa, entre comillas, ¿no? Que la verdad no fue tu culpa, pero por algo que dijiste o hiciste que iba en pro de los demás, como de justicia, le tocó que colgaran a una persona cercana a ti. Entonces ahora, ¿por qué te lo mencionan? Porque en esta vida reencarnaste con esa persona, son parte de la familia o están cercanos. Y ahora cada vez que a esa persona le va mal, tú te culpas. Entonces, y te castigas con pensamientos dolorosos, con depresión, con tristeza, te autosaboteas, te autobloqueas. Y dicen los angelitos que no, que en esta vida están para sanarse, para darse amor, para aprender el uno y el otro, porque, pero no significa que ahora tú te tengas que sacrificar por esa persona, sino que más bien en esta vida vienen a celebrar triunfos juntos. Entonces hoy los angelitos te están ayudando a sanar eso, para que puedas disfrutar la vida, ser súper feliz, y no sabotearte tú solita, darte cuenta que mereces lo mejor del mundo, y que lo que estuvo hecho en otra vida fue para aprender y crecer, y que además no fue tu culpa. Era la misión de ambos para despertar la conciencia a los demás. Entonces, a partir de esta vida, todo es en amor, en gloria, en felicidad y en paz. Es tiempo de brillar, pero no te sabotees. Y dicen que los ángeles te van a estar dando señales con las aves. Van a pasar a veces muy cerquita de ti como para alegrarte la vida, para alegrarte y levantarte y levantarte y recordarte este consejo. Es momento de brillar. Y bueno, con mucha tristeza me tengo que despedir de todos ustedes, porque amo estar con ustedes, amo apapacharlos. Y además, pues, se oyen los ruidos cotidianos del hogar, ¿verdad? El Teddy y mi mamá. Para que se sientan que estamos en familia, que estamos aquí en la casa echando chorchita rica. Y bueno, yo quiero decirles que los quiero muchísimo, que les deseo una semana maravillosa. No se olviden de compartir, no se olviden de... de... de estar conectados con esta energía angélica toda la semana. No se esperen a que sea el lunes para volvernos a poner de buenas. Hay que mantenernos así y contagiar a los demás de alegría y felicidad. Y acuérdense que si todavía no estás suscrito en el canal de YouTube, suscríbase y luego le pica la campanita para que le lleguen las alertas cada vez que se suba un video. Todos los jueves subimos un video nuevo. Entonces, este se ha abusado porque ya meritó. Vamos a subir el video de las predicciones del mes. Cada primer jueves de mes se suben las predicciones. Para que sepa de qué se va a tratar ese mes y cómo aprovecharlo al máximo. Yo le mando muchas bendiciones y en este momento le pido a los ángeles, a los maestros ascendidos, a los maestros ancestrales, a nuestros seres queridos que ya trascendieron y que nos acompañan y nos apapachan y nos guían, que en este momento llenen sus hogares de amor, de paz, de luz, de sabiduría, de sanación, de abundancia. Que esta noche los guíen, que duerman delicioso, que descansen en paz, que despierten regenerados de energía, que les recuerden lo amados que son, que fueron elegidos para estar aquí y ahora cumpliendo sus misiones y también que sepan que Dios y los ángeles siempre están con ustedes, que nunca están solitos. Que esta semana reciban muchas, muchas, muchas señales de amor de nuestros angelitos y que sea una semana muy exitosa, muy provechosa para todos ustedes. Mientras tanto, yo les seguiré hablando y platicando las historias de Instagram, no se las pierdan por Mony Angelitos, y nos vemos el próximo lunes. Gracias señor productor, gracias Teddy Latoso, que tenga bonita noche. Mony Angelitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!